Ahora, el tema del cambio de gabinete yo siento que, bueno, efectivamente, si hacer un cambio de gabinete en cualquier administración ya es difícil porque tienes que buscar a las personas adecuadas para ciertas carteras, ahora es el doble de difícil, porque además de esa tarea que siempre tiene cualquier gobierno, tienes que acudir a lo que dice Scarlett en el fondo, de ver y estudiar hasta yo creo que su ficha dental, que no haya nada turbio. Bueno, pero para mi gusto el cambio de gabinete apunta o es necesario, no por el tema de la crisis de confianza, porque yo creo que les repito, eso es un tema que va a demorarse mucho rato en resolverse y no pasa por un cambio de gabinete. El cambio de gabinete, para mi gusto, pasa por tratar de impulsar el programa del gobierno, las reformas que se quieren llevar a cabo, ese carril paralelo que estaba en el fondo funcionando desde que se instala la administración Bachelet, pero que no nos va a resolver ni el Casopenta, ni el Soquimich, ni el Cabal, porque eso va a ir por otro camino distinto. Y ahora la pregunta será, bueno, ¿y quiénes van a venir en ese cambio de gabinete? ¿La gente con más experiencia, los políticos más antiguos que tengan una espalda política para hacerse cargo de este buque que está navegando? ¿O una muñeca política? Exacto. ¿O vamos a poner a alguien que probablemente vamos, entre comillas, digo yo como ciudadanía, a ver a ministros que probablemente no tengan esa espalda política, pero a la gente le suene que hay una renovación y no son los mismos, entre comillas, mentirosos y tramposos? Exacto. Que programa no son todos. La verdad, varios temas acá y tomo las palabras de Pérez Lloma, que son interesantes, porque justamente en esta prueba de la blancura por un cambio de gabinete, la cosa está muy difícil. Todos los que estamos en política sabíamos que así se hacían las cosas, o sea, haciéndole un chavo a la hipocresía, en este juego perverso y peligroso de política y negocios. Entonces, ¿quiénes pueden pasar esta prueba de la blancura entendiendo que esta práctica se viene haciéndose décadas? Pero, es que a ver, nos reímos como chilenos del error involuntario, nos reímos del raspado de la olla, del cupón de benzina para los últimos 100 metros planos o 200 metros planos. Y resulta que había mucho más que eso. Y resulta que no era solo la UDI y el caso Penta. Resulta que también había Cabal, resulta que también había CQM. Y estas empresas tan grandes como Sokimich, que deben tener asesores increíbles, abogados increíbles, ingenieros y no sé qué, empiezan a contratar a profesionales jóvenes que justo son parientes, asesores, choferes de los políticos de hoy. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué país estamos realmente? ¿Por qué tratamos de disfrazar una realidad que es tan grande como una catedral, probablemente? Que raro, ¿no? Que empresas tan poderosas tengan que contratar a familiares y a choferes de políticos que están justo en campaña. ¿A quién tratamos de engañar? Esa es la pregunta que yo planteo. ¿A quién tratamos de engañar? ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué no seguimos enterando por goteo? ¿Ustedes creen que la empresa...